Las 600 familias egipcias que fueron expatriadas de su tierra natal y que sufrieron todo tipo de problemas por años son libres para retornar a Egipto. Cuando ellos lo deseen, son ciudadanos iguales a nosotros. También queda abolida la prohibición comercial de hilo decretada para los comerciantes persas y tabrisís. Se les pagará una indemnización por sus pérdidas. Gracias por ver el video.